Música Recuerda que que brinca ahí baila todo el mundo let me see you chop que pasa bienvenidos a esta soy el nuevo video de RONOS y estamos en video facilito y con mi padre hola hola catito y estamos aquí con Manu y con car emmy voy a decirle hola emmy estoy grabando emmy estoy toma ritmo y hoy es el reto no agachar estar todo el rato agachado me voy a poner las botas ya que tengo los teclados pues mira ya los tengo mas fácil abrir la pierna iba a decir aquí no hay nada en serio en serio mira te voy a decir donde esta el mini pines porque esta todo el rato parado esta en af mira esta en esta sala con venga tu vete a los tuyos que yo voy a por lo mio ritmo ritmo de la bestia carne 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 con el que quiero mira 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 solo hago magia mira deja de mirar y tu juegas tu partida que brasa que eres tira los tuyos vale 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 con el concentre tengo que comer si hemos comio Es que se puede saltar mientras está agachado Lo sabías, ¿no? Y abrir puertas, lo sabías, ¿no? Se puede todo Ritmo, ritmo de la bestia Bye bye Me levanté Hoy no me puedo levantar El mazo del manquista Queda bugeo Me muero de la risa Yo no me muero A la nevera y punto Creo que Manu y Emi No me va a salvar, qué triste Sí, bueno, mirá que me has fallado Aquí hackeando Manu, Manu, Manu Eh, tronco Oye, tronco como ronco Volumen bestial Es que Emi, es Queener Ya, ya, por eso Tronquete, ¿qué pasa? Que quiero carne Carne Queener Rica Ay, que no se puede hackear Tumbala, pues mira Me levanto para hackear Me abre para hackear Si puede Levanto Joder, tengo que salvar a Manu O sea, a Karen Mira, a Minipi no te salvéis Ya la tengo Vale, a Minipi Me perdonáis No la voy a salvar Porque está en off Está en off Y nos está rompiendo el vídeo Un manco Un manco Un manco de elefanto Que quiero carne Huele a carne aquí Huele a carne Sí, sí, sí ¿Dónde estáis? ¿Quién es el manco que ha fallado? Qué rico Rico, rico, rico Gracias, favorita Ya sé que te he dado Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, no me puedo levantar! El manco El manco Y aquí está ¿Dónde estás? Ay, no sé por qué Estaba andando Se había tocado el botón De agacharme En serio Macarena Power Macarena Power I love Macarena Power ¿Qué estás troleando? Soy una pro No, no ¡Ay, no me puedo levantar! ¡Ay, no! ¡Qué manos ha ido! Sí, ¿no? Mejor Es que te viste ¿Dónde estás? ¡Caremi! ¡Por favor, es mío! Bueno Que han salvado Al Paez Al Paez No me mate Pero si no Tienes que haber puesto Ahora le salvaste Voy a poner No salveis No salveis A Mini Paez Please Sí, porque a ti No te salvan ¡Mmm! Sacarne Queenner Como me gusta La reina de las Queenner Pilla Nancy Sí, la estimada Puedo ni darle Pues dale Adentro ¡Que me troncho! Están salvadas ya, eh Si no estás ya congelada Ya veo Ya veo A mí me quiere Emi ¿Me quiere Emi? Pues no, Emi, no puede ser No la salves A ver ¿Has puesto que no salgan a Mini Paez? Sí, apuesto No, el Paez sale el hashtag Y Baez le salva a Emi Otra vez No me mates ¡Hola, hola! ¡Qué te has puesto, eh! ¡Qué te ha puesto, eh! ¡Qué te ha puesto! ¡Qué te ha puesto romperlo! ¡Ay, no! ¡Qué te ha puesto! ¡Qué te ha puesto sin querer saltar! Sí, siempre sin querer ¡Ay, no puedo levantar! ¡Hala, de veras y punto! Ya te queda poco de vida, Queen ¿Qué pone la ayuda? Hoy te voy a tampar La carne de la Queen Me encanta mogollón ¡Qué rica que es! ¡Qué esa de mí! ¡Eh! ¡Pero vamos! Sí, y ha saltado Por la esta, eh Te lo juro Le he dado y ha saltado ¡Madre mía! David, ¿es Queen No sé si lo ves? Oye, en la intermisión Puede estar de pie, ¿no? ¡Qué remedio! Y queda el mini pie Te lo digo Sí, dímelo Está aquí justo Donde le pillaste Rimo Rimo de la bestia Carne Carne Queen Quiero ¡Eh, Rimo! ¡Eh, Rimo de la bestia! A ver, es que les he puesto Esto de que no salgan a mini Porque está todo rato ¡Perfecto! ¡Le tengo! ¡En serio! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Te lo puedes creer? ¡Aleluya! O sea Así no la quitamos En medio A ver, a ver, a ver ¡Me tiras tres años aquí! ¡Tortuguita! ¡Y da, y da, y da! ¡La tortuguita! ¡La tortuguita! ¡Ya no puede caminar! ¡Voy a caminar! Porque no puede Porque le falta Un ordenador que hackear Mira, Karemi está haciendo el reto También con nosotros No sé si se acerra la puerta ¡Pobre! Bien, mis queens nos salvan al mini ¡Perfecto! ¡Gracias, Semi! ¡Gracias, David! ¡Triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki-triki- A ver si se... Perfecto David, como no lo he hecho David David, no sabe el pobre que estamos con el reto, ¿no? Ey, me he quedado bugueado encima A ver Vale, yo que sé es que como te hayas quedado bugueado Hasta que lleguemos David, lo siento, David, no puedes más rápido La tortuguita La tortuguita Ya, no puedo caminar Pero Macarena sí puede hacer, ¿eh? Bailando Me paso el día bailando Ya, joder, qué rápido Help, I need somebody Mira, qué rápido es Emi Emi la ha salvado Hace frío aquí Karemi, ven a por mí Que Emi no hace el este ¿Eh? Que Emi no hace el... No puede ser, bailando Me paso el día bailando Toma, Emi Help, I need somebody Tengo a Emi Venir a por mí Tengo a todos Tengo a todos Hacer frío aquí Eres muy mala, people Con tus queeners Déjanos No queremos morir Congelaos Pues no, te las tengo Déjanos en paz Este reto Me va a matar Tengo frío ya Déjale sobrevivir Eres un poquito Camper, camper Déjale Toma, Emi Bien, salvame Que estás aquí Gracias, Emi Qué pro eres Eres un total pro, Emi Bien, Emi ¡Dai, Emi! Tengo a Emi Tengo a Emi Emi, no Y David está frozen David está frozen Emi, no No puede ser No, Emi Va por mí Tuvamos rápido El ritmo de tortuga Se va muy despacio Dios mío Bailando Me paso el día Bailando Y a la queen Troleando Me vas a Congelar Todo el día Me congelas En demasía Déjame en paz No me congeles en paz Mara people Déjame de verdad Ritmo Ritmo De la bestia Carne Carne Coiner Quiero Ojo, pero así que el mini Pa, es este, por favor Que se vayan aquí No queremos a gente Y menos minis Por lo menos que sea un super Como Dios manda Pero un mini Sí Es que manda Mándate la marinera A ver Ritmo Ritmo De la bestia Carne Carne Coiner Quiero ¿Dónde estáis? Yo no sé dónde estoy No tenéis miedo Qué broma Sí sé Trix 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 Bailando Todo el día A ver Mi principal es esto Ya lo tengo Perfecto Pero como cuesta darle, ¿no? ¡David se fue! ¡No! Se fue, se fue Y nos dejó solitos ¡Ah, que me dijo adiós! Se fue, se fue Y no va a jugar con nosotros Se fue, se fue Cositas tendría que hacer Se fue, se fue Y a mi ni pa' le voy a congelar Perfecto A ver, venga ya Hackeo todo el día Troreo a supermankis No, supermankis, estoy flipando Si sois unos mankis, vosotras Claro, claro Claro, claro Venga, Emi, que te veo ¿Quién es a Emi? Que te veo, Emi Emi Where are you? Scooby-Doo-Bee-Doo Where are you? Emi Emi Vale, tengo Oye, tú hackeas mucho Termine de hackear Para ahí ¡Se fue, Emi ni pa' le Por fin Y se ha unido una queen Toma Nami Hola, Connie Mira, ¿qué pasa? No hay neveras aquí en este sitio Se me va a poner la carne mala Emi, aguanta Que te meta la nevera Aguanta, Emi Bien, Emi, gracias Encanta tu carne Emi Emi Ahora voy Pero voy a tardar mucho Que no, que no va por ti, Emi Solo quedas tú Queen ¿Dónde estás? A ver si ves la tortuguita ¿Dónde está esa tortuguita? La tortuguita La tortuguita No, por favor Soy una pobre tortuguita Aquí habrá algo Para meterlo Aquí arriba Bien Venga No, por favor Vamos, vamos Bien Maltrato animal Maltrato animal Me encanta la sopa de tortuguita Me encanta la sopa de tortuguita Rica, rica Maltrato animal El rimoo El rimoo de la bestia Tortuguita 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 Muy despacito Tortuguita 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 Power Vamos a ganar Vamos a ganar Triqui, 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 bolamiow Ya hackeado más ya por cantar Es que ya me vale Encima que voy al ritmo tortuga Soy la tortuguita No hackeo Nada de nada Tengo a María Pobrecita, suéltala O sea, es mala pitora Está hackeando tu ordenado Hay que fallar Es que me ha dado tiempo a escaparme Es que no era yo Qué malo soy perverso. Oye, ¿verdad chicos? Que no pueda salvar porque a Rima de Tortuga no voy a llegar. Venga, venga, venga Emi. Tengo a Karen. Deja un poco a los queeners que vivan. Y si no quiero. Y si no quiero. Mala, mala. People. People. Venga. Y no vas a salvar a María, ¿no? O hasta que llegue donde está María, se me ha pasado la vida entera. Es que a Rima de Tortuga no se puede. ¿Y Karen nos salva o qué? Si no sé dónde los tienes. Es que los tienes al otro lado. Estoy justo al otro lado. Chicos, espera que va la Tortuga. Es que madre mía. La Tortuga ataca, 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 ataca. María, lo siento. Es que estamos con el reto de agachados y madre mía. Yo no. Tardo toda la vida. Ya está. Han salvado a María. Y acá a Emi. Bien esa cani. Como mola esa cani. Esa cani es caña. Caña de la buena es. A ver, aquí te amo. Tenga a María. Oh yeah. Y sabéis cuánta vida le falta, ¿no? Un suspiro. Se lo estoy viendo. Suspiro, suspiro. Ah, ah, ah. Suspiro, suspiro. A ver, es que no llego. Bye, María. Lo siento, María. Es que hoy no estoy para salvar. Hoy no tengo el reto de salvar. Tengo el reto de... Agüita, colega, qué despacio que voy. La Tortuguita, la Tortuguita. Tengo a Karemi. Ya no puede caminar. ¿Qué dices? Tiene porque le falta un ordenador que hackear. Ah, vale. Le faltan los ordenadores. Hombre, es que no voy a seguir. Tengo a Karemi. Karemi, Karemi. Ahí va a Kani, que es una máquina. Confío en Kani. Triqui, 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 bonamia. Toma esa Kani, como mola, se merece una ola. Te vamos a trolear todo lo que podamos Voy a ganarte el reto agachado, fíjate No me vas a ver ni el pelo ¡Ni el pelo, colega! ¿Tu pelo, fío? Mi pelo no me ve en nada, ni mis orejitas de gatito Toma ya Te vas a enterar lo que vale un peine Esa cani como mola Se pone conmigo a hackear Hackeo todo el día Con cani en compañía ¡Olé! Ese equipo queener Como mola ese equipo Ese equipo queener No puedo saltar Ese equipo queener es Somos los mejores Con Tortuguita te ganaré Porque sepa que tengo Hablando todo el día Sabes que en el cine hay un ordenador, no debería El troleo en compañía Te tengo aquí acurrada Porque somos los mejores Jaqueando los ordenadores sin parar La 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 Jaqueo, jaqueo, jaqueo sin parar Con la cani, con la cani Bailando sin parar Jaqueando por aquí Jaqueando por allá Todo el día Jaqueando sin parar Porque somos los mejores Jaqueadores del lugar Y a la cuila vamos a trolear Tararán, 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 tararán Me piro, vampiro Toma ya Hemos hackeado todo Vale, iros Iros, iros Iros, iros Karimi está salvando A ganar, a ganar sin parar Ay, no puedo salir Bien, ¿dónde está la puerta? ¿Eh? Hay una puerta por aquí ¿Qué es esta? Ah, no, que está por ahí la puerta Vámonos, Baikani Baikani Karimi está abriendo la otra puerta Sí, ¿no? Sí La he visto Pero no lo ha pillado Soy buena gente No es buena gente Nos vamos a pirar Oye, lo siento, Karimi Me voy a hacer este reto Pero sin que me vea el pelo A lo grande Lo siento, Karimi Me voy a agachar Y con vergüenza Lo has hecho todo por mí Siento defraudarte, Karimi ¡Eh! ¡Oh, sí! Ay, solo un trocito de carne Que pa' mi reina Ay, no, no, no ¡Un trocito, no! Dos trocitos, Karimi Rimo 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 de la bestia Carne 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 cleaner Quiero Me encanta Me encanta Me encanta la carne A todos A todos A todos Me lo voy a zampar Sí, sí Sí, sí Muy rica, rica Carne rica, rica Uy, ya ha visto a alguien ¡Karimi! Venga, Karimi Te he tenido que dar ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado bugueado o qué? ¿Qué pasa con Karimi? ¿Aquí he bugueado? ¿Has apirado? Me he escudido en el aj Se ha apirado, Karimi Pobrecillo Te iba a meter a la nevera y punto Me has dejado sin un bocado que llevarme a la boca ¿Dónde están esos queeners? Esos queeners me quiero zampar No se escondan Uy, he visto una rubia rica, 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 rica Las marías, las... Lo siento Lo siento, ¿eh? Es que tengo hambre Mmm... Sacar de queener como me gusta No... Triqui... Oye, ¿cómo ves? Pon a miau y pon a mieu Venga, ahora voy y le digas María Pero es que no sé si puedo Mira, para que llegues no te da tiempo La pobre se congela Super... Queen Super... Super que no puede Venga, corre que termina No, venga, voy 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 Porque es que si no va a morir Va a morir Va a morir Blasimania, te voy a zampar Mmm, me encuentro Abro las puertecitas Siempre me agarran por sorpresa La han salvado, ¡perfecto! No pega ninguna ¿Dónde estáis? ¡No tengáis miedo! ¡Soy muy bueno! ¡Solo quiero mojadito! ¡Jaque! O todo el día te meto ¡No! ¡No me puedo levantar! ¡Eso es el Superman que es manejado fatal! ¡Bailando! ¡Me paso el día bailando! ¡Te llevo de paseo, anda! ¡Ayuda, por favor! ¡Me ayudan y ayuden! ¡Venga, aquí tiene que haber! ¡No, no hay aquí! ¡Toma, castaña! ¡Castaña! ¡Castaña, pilonga, también, coño! ¡Castaña, pilonga! ¿Te has pirado o qué? ¿Qué dices? ¡Ahora sí! ¡Eh, tienes que ir agachada! ¡Eh, lo que he hecho! ¡Estoy agachada! ¡A la pit pole! ¡Estoy agachada! ¡No! ¿O qué? ¿No estoy agachada o qué hago? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, salte! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Se ha tirado un golpecito, pequeñito! Bueno, te dejo andar, te dejo, porque si no, aquí nos tiramos todo el día. ¡Te digo! ¡Un poco pesadita! ¡Te digo, te digo! ¡Mira, Baikani está ahí! ¡No te metas en lo blanco, Baikani! ¡Sí, sí, anda por mí! ¿Y tú qué? ¿No andas, no? ¡Pues no! ¡Si estás campeando conmigo! ¡Campeando, no! ¡Si estás ahí parada! ¡Estás en la esquina! ¡Ah, no! ¡Hasta sido perfecto! ¡Que no me corre! ¿Por qué no corre esto? ¿Cuándo anda una bestia sin motor o qué? ¿Qué motor de esta bestia? ¡Yo te conozco! ¡Vaya castaña! Así no puedo cantar el ritmo, ritmo de la bestia. Carne, carne, carne queen. Quiero, a ver, ¿dónde estáis? ¿En serio? Me cuesta mucho abrir las puertas. Mejor, porque tienes que abrir puertas. Mira, que está permitido que abri las puertas. No sé nada. ¡Uff! A ver, espera. ¡Triki, triki, 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 triki! Bona miau Hackeo todo el día Te troleo Si me troleo Leches te voy a trolear No te vas a trolear No me puedo levantar El mazo de super manquis Me ha dejado fatal Corre, corre, corre Venga que aquí estaba la nevera No me acuerdo A la nevera y punto Ayuda Por favor No quieres ser un gatito En el horno Si si un gatito Yo quiero super cocinan Quiero estar en el horno No La espalda y se ha quedado parada aquí O se ha quedado juguera Esta juguera, esta tiene también bug No es que tu tienes lag Es que tenemos lag Pero si te llamas lag Pero lag total Porque no lo puedo coger Pero se ha quedado Ahora Ahora Uh peta Si que va con retraso esto Madre mia No das maria No me da Das y maria No me da tiempo No Cuando iba a joder Un ordenador De repente ya De repente ya la hemos pillado Que bien No ¿Dónde vas? No 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 Este es ya uno de los mejores sitios Ven 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 Mira Que rico La carne de la queen Mmm Un cuento ¿Dónde has puesto a das y maria? Eh A das y maria En el centro La he puesto ¿Por qué? Para preguntar Si esta capsula Estaba vacía o no Obviamente Ya sigue No estaba vacía Porque estoy yo Lo estás congelando Rápido Vaikani no me quiere No Vaikani no me salva Estara con lagna Mira Había algo Hoy en los servidores Ya te digo Porque es que no me salva Ni el tato No me salva No me salva Ni el tato ¿Conocés al tato? Ah Ya lo he visto Oh ¿Está bug? No Está jodiendo Me está troleando Es que sin poder correr Así no hay derecho O sea, eres tú ahí Era yo ahí Yo estaba ahí troleándote Entonces no era Vaikani No Era yo Pensaba que era Vaikani Que si puede correr No me mates No es justo Hola 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 Bye bye See you soon Manco De Lepanto Del Manos Mancos Me estoy acordando De alguien De tu familia ¿Eh? ¿Quién? No sé si decírtelo No sé Pero de tu padre No Seguro que no Te has puesto de pie ¿Qué pasa? ¿Qué te he visto? Ay Está más de pie ¿Eh? ¿Cómo? Romperlo Hola Hola Te vas de la party Te vas de la party Hola Chalo Chalo ¿Qué tal? Qué injusticia ¿Dónde vas? ¿A Al Madicántaro? ¿Dónde vas Al Madicántaro? Ven aquí ¡Ven aquí! Eso te pasa por trolear a tu padre. ¡No! ¡Si tú no era mi padre! ¡Era Supermonkeys! Sí, sí. Pues mira, a la nevera hay punto. Y a Zamparte. ¿Y Baikani dónde está? No sé. Pero no me quiere salvar. Mejor. Sabe que es peligroso. ¡Gracias, Baikani! ¿Te ha salvado ya? No. Está justo a punto de salvarme. A punto de salvarme. A ver, ¿dónde está Baikani? Me ha costado cojarlas sin correr ni nada. Pues imposible. Sin correr ni nada. Sin correr ni nada. Porque eres un manco de lepanto. Manco. Manco eres tú. Manco te voy a dar a ti, manco. Sí. Como la pillas, digo yo. Ay, no. Ay, no que la pillas. No, ¿por qué te digo algo? En serio. ¿Para qué te digo? Te ha vendido a tu queen. No, yo te he dicho que casi. Pero eso no significa... Kani, Baikani, no me troles. Kani es una pro. Tanto es una pro, yo soy un manco. Es que sin correr no se pueden, es justo. ¿Pero no te funciona la cuba o qué? No. A ver. A ver, te lo digo yo que no. Yo te digo yo. Oye, en serio. ¿Qué haces con tu life? Yo poniendo a Baikani. Pero voy a quitarla porque es que no puedes ver. Para poder ver. Yo voy a ver, ché. Yo voy a ver al supermanco en acción. Baikani. ¿Pero por qué sabes que está ahí? Porque es el supermanco. Toma. ¡No! ¡Macarena Power! ¡No! Bien, bien, bien. Hay que buscar una nevera. No ponerse nervioso en una nevera y punto. Mira, mira ahora mejor a Baikani. Baikani, te estás bugueando. Te estoy bugueando. Al cine, que decía que en el cine hay una nevera. Deja la puerta abierta y todo antes. Ya es bajo. Ya te deja todo preparado. ¡Venga, venga, venga! ¡Vaikani! ¡Pilar! Justo se iba a levantar. Estaba claro. Me iba a zampar todo. Me iba a poner las botas. Hasta arriba. Y me he puesto... Bueno, bueno. No sé si ya te podéis hacer el directo. Que me duele una tripita. Vosotros en plan... ¿Qué directo? ¿Y qué? ¿Y qué hemos hecho? Venga, vamos a hacer un nuevo vídeo. A ver, venga. ¡Una! ¡Dos! Y tres. Y bueno, a vuestros vídeos. Si te ha gustado, deja tu cuina. ¡Y que sea un cuinaria! ¡Semos más! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Ayú!